Me pasa Minecraft, pero todos los drops son random. Así es, amigos, el día de hoy todo va a estar completamente random. Y si no me creen, miren, la tierra me da una flor y la flor me da esto. Esto, amigos, se va a poner muy complicado. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Lo primero que tenemos que hacer y lo que tenemos que buscar es qué nos da madera. Por ejemplo, vamos a romper este de tierra aquí y me da un girasol y el girasol me da esto. No me sirve de absolutamente nada. Vamos a romper ahora sí las hojas y me dan vallas. ¿What? Y la madera, ¿qué me da? Recuerden, el objetivo de ahora es encontrar un poco de madera. Porque sin ello no me voy a poder pasar Minecraft. ¿En serio me da una flecha esto? Vamos a romper ahora esto. Sí, todo me está dando vallas. Vamos a poner las vallas así y vamos a romper las vallas. ¡Sí, madera! Bien, tenemos madera, amigos, tenemos madera. Rompemos ahora esto, perfecto. ¿Y esto qué me da? Ahí. Un bloque completamente raro. Y este que me da sería un poco de piedra. Me sirve también. Perfecto. Vamos a agarrar ahora sí esto de acá. Porque me da vallas. Y con las vallas voy a poder conseguir un poco de madera. Y así tener un inicio un poco más normalito. Y ahora sí voy a farmear la verdadera madera. Si no me equivoco, con estas vallas voy a poder sacar la piedra. Porque la piedra no te da piedra. O bueno, no lo he intentado, ¿eh? Vamos a poner esto así. Esto acá. Nos hacemos la mesa de crafteo. Y en ella unos palitos. Y como saben, también un pico. Y ahora sí nos vamos a ver si la piedra nos da piedra. Porque no creo. Sí, no, no creo. No, no, no. Me da carteles directamente. No me da ni piedra. Vamos a farmear ahora sí un poco de madera. Pero porque necesito piedra. Ahora sí puedo hacerme un pico y un hacha. Y vamos bien ahora, sorpresivamente. Bien, me llevo la mesa esta. Ay, no. Es cierto. Ya no tengo mesa. Y ahora tampoco puedo correr. Lo que sí quiero hacer también es probar, por ejemplo, esta madera. ¿Qué es lo que me da? Unas velas. Y si rompemos las velas me dan lanas de diferentes colores. Que en teoría me servirían diferente. O sea, esto me da esto. Luego aquí esto. Sí, funcionan diferente, ¿eh? Son bloques nuevos. Ok, así que voy a farmear comida. ¡No! ¡Perdón! Parece que no me dio comida, pero me dio un Light Blue Gliss Terracota. Que no sé para qué sirve realmente, pero no me da nada. Y de aquí me da un poco de puerta. Ponemos la puerta por acá. ¿Y qué me da? Slap. Se está haciendo de noche. Y no he encontrado absolutamente nada. Sigo full skin. Y ¡pum! ¡Una cabeza! Pero como les digo, quiero entrar a una mina porque siento que ahí pueden haber cosas diferentes. Cosas que me sirvan. Vamos a romper ahora este de aquí. Y me da un poco de piedra. Me están destrozando la espalda. Así que me tapo por acá. Y rompemos este, esto y... ¡Esqueleto! ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo nada de vida. Y necesito comida. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar comida? Así esto me da repetidores. Y los repetidores vallas. No sé cuántas vallas ya me dieron. Y cuánta esperanza tengo perdida. A ver, esto. Tengo buenas esperanzas, ¿eh? No me sirve nada de lo que me está tocando. Incluso los carteles estos probablemente... Y sí, ¿eh? Y tengan valor. Acá. ¡Pescado! Sí. Comida, 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 comida. Bien, 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 bien. Esto me viene increíble. Lo malo es que no me acuerdo de dónde agarré ese. A ver, el carbón este me da una escalera. Bien, yo creo que voy a farmear un poco de escaleras porque siento que pueden darme algo mejor todavía. Un bloque. Y de este bloque una placa de presión. Básicamente no me dio nada. Recuerden que mi objetivo es hacerme full diamante y pasarme Minecraft. ¡Oh! ¡Miren esto! Esto es muy OP. ¡Oh! ¿Cuántos libros? ¿Cuántas cosas tengo ya? ¡Oh, diamante! Gente, si lo rompo me da diamante. Perfecto. Gente, ya puedo darme a hacer un full diamante. No me acuerdo muy bien dónde conseguí ese bloque, pero teníamos ese bloque y me sirve. Voy a hacerme, ya saben, la mesa de crafteo. Me crafteo ahora sí full diamante. Y también ya que estamos un pico de diamante. ¡Uh! ¡Qué vuelta que le dimos a Minecraft! Y se me olvida que tengo un solo corazón, gente. A ver, las palancas aquí. Me da oro y un poco de comida. A ver, no es tan comida comida, pero comida cruda a estos puntos en los que estoy me viene muy bien. Así que comemos. Les juro que no me explico cómo es que voy tan bien y a la vez tan mal. ¡Hu y hu y pum! Ahí está. Adiós, esqueleto. Agarramos la cabeza. Esta del Steve. A ver esto. Un chocolate. Y el chocolate que me da, no me da nada. No sé si me estoy yendo completamente escameado, ¿eh? Porque no me están dando nada algunas cosas. Pero eso sí, podemos respirar porque tengo ahora full diamante. ¿Cómo lo conseguí? No recuerdo exactamente, pero a ver, estas slabs creo que de acá salieron, ¿eh? No. ¡Oh, pero me dan comida! Sí, gente, gente, gente. Comemos esto y quitamos todas estas slabs. Les digo, la clave era salir de donde estaba. Y ahora ponemos todos estos bloques aquí. Y hay algo que es muy interesante que estoy viendo justo ahí lejos y es un portal arruinado. Pero antes quiero romper esto de acá. La grava. No me dio nada. Gente, está todo como que bugueado y a la vez no. A ver. Ok, esto me da mucha comida. Esto me da muchísima comida. No me acuerdo qué fue lo que rompí que me dio mucha comida. Oh, es cierto, cierto, cierto. Eran las flores estas azules. No entiendo también por qué algunas cosas me dan como que mucho y luego otras me dan poquito. Pero me sirve que me den mucho, ¿sabes? Y ahora, amigos, farmeamos comida poniendo los bloques así, mira. Pa, 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 pa. Y luego lo rompemos. ¡Uy, cuánta comida! Me sirve. Me hacen falta unas cuantas cosas por mirar. Por ejemplo, esto de verdad. ¡Tótems! ¡Oh, gente! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué roto está esto! Ya, ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya, 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 ya. ¡Oh, increíble! Y ahora yo creo que es momento de acomodarse el inventario porque ya estoy en un punto donde voy muy roto. Hmm, voy a revisar qué es lo que me da la escalera solo porque no me acuerdo muy bien. Y por favor, que valga la pena. ¡Bum! Ah, un bloque nuevo. Bueno, pues más o menos no sé si valió la pena, ¿eh? Tenemos escaleras. Y con estas otras escaleras, ¿qué es lo que me toca? Otro bloque nuevo. Necesito diamante o hierro. Porque como ya no tengo hacha, esto se empieza a complicar un montón, amigos. Recuerdo que también los drops de los animales son random, así que tú... ¡Oh! Oh, ok. Esto lo entiendo, lo entiendo. Esto es el loot que me da los outposts. Y aquí conseguí hierro. Me sirve también mucho. Vamos a quitar esto. Y agarramos el hierro. Justo estaba pidiendo hierro, ¿sabes? Y aquí ya lo conseguí. Las vacas, a ver, ¿qué es lo que me dan? ¿En serio me da eso a la vaca? Nunca me comería eso. ¡Uy! El totem funcionó. Me voy a poner otro porque... Mejor prevenir. Vamos a tocar esto. ¡Ja, ja, ja! Por ejemplo, las ovejas, ¿qué me dan? ¡Pum! Y si pongo esto y lo quito, me da... Un lápiz de azule. Y el chorus esto... ¡Un hacha! ¡Esta hacha me vino de la nada, así que me la voy a quedar! A ver, esto no los he roto. Y con esto... ¡Un bloque de netherite! Conseguimos netherite. Voy a deshacerla. Y no va a servir de mucho porque en las nuevas versiones es más difícil hacerte netherite. Aquí tenemos una cama que me puede servir un montón. Vamos a romper también las cosas de aquí. Voy a ver la obsidiana, ¿qué es lo que me da? Espero que valga la pena porque voy a tardar un montón minándola. Un cartel y una lana. Recuerden, necesito ahora pollos porque me necesito hacer una cubeta. Y con la cubeta y este lago de lava, irme al nether. Espérate. No, cuidado. Que por cierto, no he roto esto. Ah, no me da nada. Miren, ahí veo un creeper. Al creeper no lo he visto, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que me da el creeper. Uh, y pum. No me dio nada. Por aquí tenemos un pollo. ¡Vamos! Perfecto. A ver, rosas. Las rosas me dan camas rosas, pero las rosas son rojas. Bueno, vamos a llevarnos también camas rosas. Y poco a poco nos vamos preparando para pasarnos Minecraft, gente. Mira, me tocó un arco. Me está tocando arcos encantados aquí con las slabs. Por favor, que sean arcos buenos. Sí, son arcos muy buenos. Que debería de reparar, por cierto. Power 4. Y ahora que me pongo a pensar un poco mejor, puedo hacerme un bloque de netherite y un bloque de esmeralda. Y ver qué es lo que me dan. El bloque de esmeralda me da más bloques. Y estos, un banner. Y este, nada. Porque así es la vida. Increíble. Y el bloque de netherite, tengo una fe de que me va a dar algo muy, muy bueno. Y algo muy roto. Por favor, amigos, crucen los dedos de que me va a tocar algo muy bueno y muy roto. ¡Pum! Una escalera verde. Y la escalera verde, Rain of Sirian, en serio. Así que otra vez, crucen los dedos y que me toque... Ignoremos eso. Lo que sí voy a hacer es ponerme el arco en el otro brazo. Para que cuando consiga experiencia deshaciéndome a estos mobs, en lo que encuentro más pollos para el hierro. Pues voy reparando mi arco. Y así de sencillo... Uy, escuché un pollo por acá. Y así de sencillo, pues consigo que el arco se repare. El enderman, el enderman. ¡Pum! ¡Pum! Nada. El enderman no me dio nada. Lo siento, enderman, pero no sirve de mucho. ¡No! ¿Saben qué? ¡Sí sirve de mucho! ¡Sirve de mucho el enderman! ¡Vean esto! ¡Una manzana! Y aparte acá tengo obsidiana también. Y un mechero me puedo hacer aquí. Ok, sí, el enderman sirve de muchísimo. ¡Ah! Y con estas pepitas me puedo hacer uno de hierro. A ver qué me da este hongo. ¡Oh, un beacon! Y el beacon, un bloque. Y con este bloque, y con este bloque, nada. Ven, todo se reduce a la nada. Vamos a llevarme más beacons porque se ve fachero tener beacons en la mano. Ya que ahora sí, pensándolo mejor, me gustaría saber qué es lo que me da un diamante. Así que me voy a mina. Mira, por aquí hay muchísimo hierro y no he minado hierro, ¿eh? Así que vámonos para arriba y por favor que me dé algo que valga completamente la pena esta subida. O bueno, o no. O no, ¿sabes? Estamos bajando cada vez más y desbloqueando nuevos bloques por las nuevas versiones. Mira, aquí oro que me da kelp. Por ejemplo, este hierro de aquí es diferente. Me da un riel y el riel me da un loot de algo que me sirve. Voy a subir para agarrar más de estos porque quiero averiguar loot de qué es. A ver, esto acá, esto aquí y esto aquí. Y el riel lo quitamos y es loot de... no sé, pero me dio hierro. Ahora sí, la mesa de crafteo esta. Me hago por fin una cubeta. Y ahora sí, gente, vamos mejor. La cubeta esta te cambia completamente todo el gameplay. Sí, eso es un cofre de fortaleza, así que voy a farmear más porque ahí puedo encontrar diamante en esos cofres. Tiene que ser algo bueno. Mira, por acá diamante. Y por aquí más diamante. El diamante me da una placa de presión. Me acabo de decepcionar muchísimo, gente. Me acabo... no, se me acaba de romper el corazón. Sí, se me rompió el corazón en mil pedazos. Bueno, ahora sí, vamos a poner todo esto acá. Sí, que son los raíles estos y vamos a farmear todos los minerales que podamos, gente. Hay que aprovecharnos de este gran encuentro que hicimos antes de irnos al nether. Y justo antes de ir al nether, por aquí, puedo ver que hay obsidiana. Así que sí, amigos, lo siguiente que me tocaría ahora es subir. Ey, yo esta mina la conozco. Ey, no te puedo creer que justo subí donde empecé. Así que voy a irme directo para donde está ese portal arruinado. Agarramos agua. Y amigos, me hago mi portal. Como ya se me gastó el hacha, me voy a hacer una de diamante. Y prendemos el portal. Y ahora sí, nos vamos al nether a conseguir nuevos bloques. Oh, aparecí justo en un bastión. Gente, gente, gente. No, no, no. Me digas esto. No me digas esto, por favor. A ver este bloque que me da. Nada, nada. Esto. Bien. Bloques de oro. Este bloque es muy bueno. Vamos a tradear con los piglins con sus propios bloques de oro. Y que voy a conseguir de estos bloques. Facilito el bastión. Creí que se me iba a complicar un toque, pero no. Gracias a esto va a estar muy fácil. Ay, no. Los piglins brutos, los piglins brutos, no. Oh, oh, oh. No. No, no, no. Cuidado, cuidado. Manzana de oro. Y aquí les tiramos el oro ese que tenemos. Tomen. Tradeen, amigos, por favor. Que a ustedes ni los quiero ver en pintura. Me hacen demasiado daño. Ay, no te lo puedo creer. Los tradeos igual son random, gente. Me están tradeando terracota amarilla solo. No puede ser. No me hagas esto, no me hagas esto. A ver, tengo que conseguir. Oh, what? Una fortaleza ahí. Pero bueno, a ver, tengo que conseguir. ¿De dónde consigo? Ojos de Ender. Porque estoy viendo de que no voy a poder conseguir los de piglins. Y de acá menos todavía. Así que sí, voy a tener que romper un montón de cosas. Por ejemplo, esto. Nada. Y aquí tampoco nada. Ay, no. Esto va a estar más difícil de lo que pensé. Del cuarzo me da esto. Aquí tenemos heno. Ok, y el heno. Copper. Del copper camas. Ya no quiero ver camas ahora más. No, y más camas todavía. Y de aquí nada. Sí, definitivamente esto de los piglins fue una troleada. ¿El fuego también será random? Sí. Escaleras. Y con estas, pinos. No me sirve, no me sirve. A ver, por ejemplo, la glowstone igual. Sí, me da buen nude, ¿eh? Me voy a quitar toda esta glowstone porque a lo mejor y puedo agarrar algo bueno. Bueno, estoy viendo de que puedo agarrar manzanas de oro y aprovechar los bloques que tengo aquí en el nether. Por ejemplo, tenemos esto que me da totems, bien. De aquí esto me da velas. Con estas velas. ¿Bolas de nieve? Sí, tenemos bolas de nieve. Perfecto. Voy a aprovechar y me voy a deshacer aquí solito. Porque esto me da... Ahí está, resistencia contra fuego. Y aquí puedo formear más totems todavía. Ok, piglin, por favor. No tengo humor para pelear. No tengo humor para pelear. Me acabas de dejar muy mal parado. Y esto... Nah, igual flores moradas. A ver, ya que en la fortaleza... Quiero mirar si los blaze me dan blaze rods. Ese es mi miedo ahora. Y parece ser que se va a cumplir mi peor pesadilla. Ay, no los withers. No los withers, no los withers. Salimos de aquí. Comemos un poco de esto. Los withers estos me van a trolear un montón. Así que me los tengo que deshacer. Carpetas me tiran. Y los blazes. Un bloque de arena. Ay, no, gente. No, no, no. No me sirve nada. Y si rompo el spawner. Uno de madera. Sí. Mi miedo se acaba de hacer realidad. Y no puedo deshacerme a los blaze. ¿Por qué no me dan blaze rods? O sea, sí puedo deshacerlos, pero no me sirve de nada. Y por ejemplo, esta madera. Me daba asalto. Y con esto consigo oro. Pero nada. Y ver si desgrateo la madera. Pero no se puede desgratear. A ver, desgratear no se puede. Pero si explota una cama. ¿Me da las cosas? No. Tira las cosas random también. En este bioma, por ejemplo. Que es diferente. Me tocan cosas también diferentes. Pero que no me sirven de nada. Este de aquí. Estamos que esto me da oro. Y esto, pum. Un bloque. Sí, no. No me sirve de nada tampoco. Esponja. Sí, estoy llegando a puntos nuevos. Sí, estoy llegando a puntos que aún no he explorado. Yo me acuerdo que los Endermans. Eran buenos. Eran opes. No. Se me complica, se me complica, se me complica. Vamos. Vamos. Me dan esta lana. Y con la lana me dan un banner azul. Y el banner azul. Pum. Yo me acordaba que eran mejores. Por aquí, mira. Un ghast. Adiós. Y tenemos un pistón de un ghast. A ver, regresamos al mismo punto en el que empezamos. Pero son bloques nuevos. Sí, bien. Son bloques nuevos todo esto. Me sirve, me sirve un montón. Bueno. Así que digas mucho, mucho, medio no. Vamos a ver aquí un poco de lo que me estoy dejando. De plano, no tengo idea por qué vine al Nether. Todo lo que me podía salir mal, me salió mal, gente. Lo que sí voy a hacer antes de irme es deshacerme a uno de estos zombies porque... Por favor, espero que no. Espero estar equivocado, pero... Si estos me dropean lo que necesito... Pues bueno, ¿sabes? Así que no me quiero ir sin ver qué es lo que me dropean. Flores, ¿en serio? Sí, no, me voy a ir directamente. Adiós. Nos vemos. Se cuidan. Yo me voy. Aquí. Mi portal está justo acá abajo. Tapamos todo esto. Y me regreso. Mi ideal Nether fue muy mala, ¿eh? Fue muy, muy mala. Literalmente lo que estoy haciendo ahora es deshacerme a todos los mobs para ver qué es lo que me sueltan. Y a ver si, a ver, no me estoy dejando uno por aquí que me suelte algo que necesito. Por ejemplo, el caballo. Mira, me acaba de soltar algo de guarden y el guard... ¡Ey! Y mira, aquí tengo cabezas de piglin y estas me dan una cama y esta me da comida. Pero si el caballo es un ítem muy poderoso porque me da looting de guarden. Vamos a ver qué me toca aquí. Por favor. Oh, mira, diamantes. Este es un nuevo bloque que lo puedo romper. Pop. Hmm, nada. Pero con esas pots me viene bien. Mira, llegué a una villa de estas. A ver, esto ya lo he minado. Sí, no me sirve de nada. Esto también no me sirve de nada. Hmm, nope. Por aquí son más bloques nuevos. Incluso hasta botones hay. Al golem aquí a ver qué es lo que me da. No, ¿en serio? Ni hierro. Nope. Y... Nope. Esto va muy en contra de mis principios, pero el camello, ¿qué me dará, amigos? Camello, te quiero mucho. Cierren los ojos, por favor. Ah, no me dio nada, no me dio nada. Perdóname, camellito. Por ahí veo un templo y ahí jungla. A ver los bloques de templo. Nope. Por ejemplo, estos de aquí, nada. Y acá, pues nada. No me sirve. Los cofres no tienen cosas, así que la TNT. Wow, no, tampoco me sirve. A ver estos creepers. Y este bloque que me acaba de tocar me da otro nuevo. Y esto... Hmm, me lo suponía. Voy a irme directamente a la jungla esta porque... No sé, siento que voy a tener mucha suerte. A ver, primero estos. Bloques de hierro, ¿bien? Empezamos suertudos. A ver, por aquí... Hmm, me da mucho loot, pero loot que no me sirve, la verdad. Acabo de conseguir el huevo del dragón deshaciéndome de un ajolote. Y lo mejor de todo fue que no lo grabé. Miren, por aquí tenemos más bloques nuevos, gente. Luego también así. Y no. Con eso tenemos diamante. Y el bloque de diamante, una carpeta verde. Con la carpeta verde, esto. Y esto no lo podemos plantar. Pero bueno, mínimo tenemos diamante ahora. A ver, antorchas. Wow, la cabeza del dragón con las antorchas. A ver, cultivos más de lo mismo. Y esto de los cultivos, más de lo mismo. Y de este otro lado... Camas. Interesante, la verdad, interesante. Sí, está demasiado difícil este reto. Es muy difícil. La cabeza del dragón, ¿qué me dará? Igual no la estoy rompiendo. Me da zanahorias. Gente, tengo ya tiempo por aquí mirando. Y acabo de hacer el verdadero descubrimiento. Mira, si hago... No era esto, eran... ¿Cómo se hacen las trapdoors? Así. ¿Trapdoors? Vean qué pasa cuando hago trapdoors. Veanlo. Vamos. Ahí tenemos todo esto. Y ahora déjame... Me meto acá por los phantoms. Ponemos las trapdoors acá y me tira los ojos. ¡Por fin! Bien, 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 bien. Así que ponemos todo esto de trapdoors. Y a farmear los ojos. Esto es muy bueno porque ya gracias a esto ya me puedo pasar Minecraft. Literal, puedo ir al stronghold. Y ahora siento que estoy muy bien puesto como para irme al stronghold. O sea, tengo ya muchas cosas. Bien, ahí. Conseguimos todo. ¿Por dónde habrá quedado mi ojo este? ¿Por dónde? Aquí, aquí, aquí. Sí, perfecto. Así que el stronghold está justamente para ahí. Vámonos arriba a agarrar este ojo. Y nuestra siguiente parada, amigos, es... El stronghold. Por fin, regresó. Bien, ¿vamos? Perfecto. Tenemos el ojo y no voy a ir ahí porque literalmente no puedo agarrar ni la... Oh, acá abajo justo. Pero no puedo agarrar ni TNT. No puedo agarrar nada. Así que genuinamente no vale la pena ir para ahí. Ok, bien. Voy a seguir bajando por acá. Uy, con mucho cuidado que me ahogo. Y seguimos bajando ahora sí. ¿Qué es lo perfecto? No me acuerdo muy bien cuál de todas estas me daba camas, pero estaría bueno llevarme unos cuantos bloques para conseguir camas en el end. Literal que estamos haciendo los últimos repasos de las cosas que tengo acá. Me voy a tomar esta poción. Me llevo otra más por aquí. Bien, la cabeza de los piglins me da camas. Perfecto, perfecto, amigos. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Me llevo más cabezas de piglins. Perfecto. Y ahora, pues, me llevo esta poción también. Bien, y ahora sí, seguimos bajando por donde estábamos, que debo de estar ahora mismo muy, muy cerca del stronghold. Escucho lava. Oh, sí. No. ¿Qué? Ok, bien, estamos en el stronghold. Así que ahora mismo prendemos el portal. Y quiero ver qué es lo que me dan estos bloques. Que pareciera que no me están dando absolutamente nada. Así que, amigos, sin pensarlo, rompemos esto. Espérate. No, rompe. Me metí al lente. Cuidado. Perfecto. Aparecimos. Subimos dos bloques para que no me puedan hacer nada. Ningún animal. Y ahora sí, llegamos. Perfecto. Ahora sí, amigos, estamos en la recta final de este Minecraft. Pero mucha gente no me creyó capaz de llegar aquí. Vamos a poner ahora esto acá y esto aquí. Me pongo pociones y el arco muy bueno en mi inventario. También la cabeza de los piglins. Porque recuerden que cabeza de piglins es igual a camas. Y con las camas el dragón se deshace. Agarramos esto así. El dragón está empezando a bajar, pero yo no le voy a hacer mucho caso. Porque quiero romper primero todo esto. Recuerden que tengo tótems, así que este no va a ser mucho problema para mí. Y lo bueno es que voy a explotar todas estas cosas. Y así ya no tiene ninguno, ¿eh? Y está bajando justo. No me hubiera gustado agarrarlo antes a este dragón. Porque así no me lo puedo deshacer con las camas. Uy, no, cuidado que me viene a pegar, ¿eh? Le tengo que pegar yo antes para que no me pegue. Eso estuvo muy cerca. Así que lo voy a dejar muy bajo de vida. Porque recuerden que tengo un super arco. Ok, está bajando. Perfecto, me tiro. Vamos, entramos aquí. No, no entré, no entré, no entré. No puede ser. Ay, no, no puede ser posible. Ok, me está dando la falda. Perfecto. ¿Puedo entrar ahora sí? Y con camas justo enfrente en su cabeza. ¿Deshacerme al dragón? Ok, me deshago yo también, ¿eh? Lo gracioso son que tengo cabezas del dragón y ni le he hecho destrucción, ¿sabes? Está ahí volando el tipo. Como si nada. Eso sí, ¿de qué me sirve tener muchas flechas si fallo todas? Sí, ya me quedé sin flechas, amigos. ¿Está bajando el dragón? Cuidado. No, esqueletos. No me, no me peguen, no me peguen, no me peguen. ¡Vamos! Sí. Deshicimos al dragón. Perfecto. Uy, me estaban pegando todo el rato los Endermans. ¿Tú qué, Enderman? Adiós. ¡Pum! Adiós. Me pongo el tótem. Y ahora sí, amigos, voy a agarrar experiencia para reparar mi arco que es súper OP. Y amigos, nos deshicimos una vez más al dragón. GG.